y en este caso para ya entrar en comunicación con María del Carmen Verdú. Ella integra la Correpi porque hoy es el Día Nacional contra la Violencia Institucional y bueno, queremos charlar un poquito con ella, ¿no? También dado el contexto en el que estamos viviendo. Así que darle la bienvenida y buenas noches, María del Carmen. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, obviamente utilizar este día para darle, bueno, un puntapié para este tema, pero se están viviendo tiempos difíciles también en nuestro país con algunas cuestiones que se crean saldadas en cierta forma, si lo podríamos decir de alguna manera. Es que se han roto absolutamente todos los consensos a lo largo de estos 40 años de democracia, desde cuestiones básicas, históricas, como la condena al que ha indicado en bloque por el actual Gobierno Nacional y muchos de los provinciales que siguen su línea y por la presión cotidiana con un nuevo impulso al conjunto de las políticas represivas estatales. Empezando que no solamente se ve incentivado con las resoluciones ministeriales de Patricia Bullrich, que nuevamente ha puesto a Colo Chocobar, contra el que tanto combatimos en su anterior gestión cuando era ministra de Macri, no de mi ley. Es decir, es un proyecto de ley que pretende reformar el Código Penal en materia de legítima defensa del deber, ampliando de tal manera ambas nociones que absolutamente cualquier disparo de un miembro o una persona desarmada, por la espalda, sin dar la voz de alto, en cualquier circunstancia y lugar, va a estar justificado sin posibles presunciones legales y además se le quita a la familia de la víctima en caso de fallecimiento o a la propia vida de vivir, poder querellar, poder ejercer el derecho a intervenir como parte en la causa judicial. Esto es absoluto y se suma, por supuesto, al resto de las movidas, sobre todo lo que tiene que ver con la represión de la protección, y también la nueva iniciativa del 8 de mayo de también promover la baja de edad de punibilidad hasta los 12 años. Bueno, y en este contexto, María del Carmen, ¿cómo se trabaja, cómo se aborda, cómo se tejen esas redes para poder enfrentar esta situación que se está viviendo? Yo creo que dijiste la palabra mágica, ¿no? Redes, únicamente en forma organizada, colectiva, podemos enfrentar este escenario tan dantesco que estamos enfrentando. Por eso, desde Correpi celebramos que desde el mismo momento la gestión del actual Gobierno Nacional, el día 12 de diciembre, apenas 48 horas después, pudimos constituir, junto a uniones de todo el país, la Red Federal de Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos, un espacio desde el que estamos intentando dar restos urgentes, cotidianos, pero también estamos enfrentando con distintas medidas judiciales a nivel de iniciativas represivas y generando campañas públicas para concientizar. Y estos otros ámbitos, la campaña contra el DNU por su anulación, ley bases, en fin, hay una conciencia en el campo popular de que si no trabajamos de conjunto, la vamos a pasar realmente tres años y seis meses. Bien, María del Carmen, recién decías lo que sucedió con el fallo contra Chocobar, y esta suerte de celebración que realizó el Gobierno Nacional, implementando las políticas que recién mencionabas, pero de todas maneras, esto no fue un fallo absolutorio. Explicanos un poquito. Sí, celebro la pregunta, porque de ninguna manera fue una absolución. Lo primero que salimos a decir desde Correpi es paren, no se apuren. Una festeja bien. Lo que la Cámara de Casación dijo, y basta leer el fallo, hay que tomarse un poquito de tiempo porque es bastante extenso, es que la Cámara de Menores 2, que criticamos mucho en su momento, que solo había condenado a Chocobar a dos años de prisión en suspenso por homocumplimiento del deber, es un verdadero mamarracho. Y no estoy exagerando al usar la palabra mamarracho, porque lo menos que dicen, lo que dicen, lo que dicen en el Tom 2, es que carece de logicidad interna, que es lo peor que un juez puede decir de otro fallo de otro juez, que es inconsistencias, tanto en el análisis de los hechos como en la aplicación del derecho, y por eso lo que hacen es anular ese juicio. Lleve a cabo un nuevo debate, un nuevo juicio oral contra Chocobar por el delito de homicidio. Si no, detalladamente en su sentencia. Obviamente esperamos que ese juicio se lleve a cabo en tiempo y forma y que no nos tengan ahora burocráticas, pero de ninguna manera es una absolución ni algo que el gobierno nacional pueda salir a festejar, mintiendo, tergiversando los hechos, presentando mentiras como si fuesen verdades absolutas. Bueno, María del Carmen, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos, por esta comunicación y obviamente seguiremos en contacto porque, bueno, el camino es largo, ¿no? Ustedes lo deseen, los agradecidos y agradecidas por el espacio, somos nosotros y nosotras. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, allí dialogábamos con María del Carmen Verdú, ella integra la Correpi en el marco, bueno, de lo que es la conmemoración, el del Día Nacional contra la Violencia Institucional y cómo se está intentando desde el gobierno nacional, obviamente, como recién explicaba María del Carmen, bueno, poder instalar, ¿no? Lo que se viene denunciando hace tanto tiempo, ¿no? Que tiene que ver con la violencia desde las fuerzas policiales y desde el Estado, obviamente. Así que, bueno, vamos a compartir un nuevo corte en este encuentro informativo y en un ratito estamos con más.